A ver gente, mucha gente me ha preguntado que si el servidor a mi tampoco me funcionaba y demás y que le salía un error en el estado de servidor de un definite voy a decir como se soluciona esto, este error como estáis viendo se soluciona de esta manera cogeis el cursor, tenéis que poner vuestro cursor sobre la pantalla de League of Legends sobre la pantalla que estáis viendo y poner en el escribir, aunque no veáis lo que estáis escribiendo escribir lo que voy a poner aquí ahora mismo, os lo voy a decir, tenéis que poner there is north level os lo voy a escribir para que lo pongáis, vosotros tecleáis la eso, there is north level y automáticamente se va a poner en on, no lo estoy viendo ahora mismo porque no he podido grabarlo por un problema que he tenido y tal, pero os se va a poner on on y vais a poder entrar a jugar para que no me sigáis preguntando cómo se hace esto y demás, así ya lo explico rápido y demás esto es todo, tampoco lo voy a editar ni nada, es un vídeo para que más o menos os hagáis una idea de cómo se arregla esto, hasta luego